Hola Y listo A ver Vamos a jugar Un rato Musiquita Modo hardcore Mundo mameluco 2 No pregunten que paso con el mameluco 1 Eso nunca existió Ahí va Bueno A ver ¿Otra vez en una jungla? Bueno Está bien Ahora vamos a chusmear a ver que hay Hay mucha jungla Cositas por allá A ver Vamos a empezar Picando esto ¿Hay hierro? Hay un poco de hierro por allá Segundo intento Básicamente Porque tenía ganas de jugar Minecraft ayer Y dije ya fue Me hago un mundo Un mundo hardcore Que se yo Jugamos un par de horitas Pero A la hora y pico Me mataron Así que Como que no valió No satisfací Satisfací Mis ganas de jugar Minecraft Así que Vamos a jugar un ratito más Vamos a picar el hierro de allá No me disgusta para nada El spawn este Tenemos jungla Otra vez Dos veces seguidas apareciendo en jungla Es medio Medio trambólico Voy a agarrar esto Listo Voy a saltar esto Porque necesito dos solamente Para el futuro catalejo El carbón es mucho Muy importante Porque En las alturas bajas No se encuentra Entonces como que Hay que agarrarlo A ver si se despierta Frankito en algún momento Daría bueno Así hablo con él Mientras hago directo Es más Fluido Pero como que Con el Luffy de fondo Como que Más chill Say Luffy se disfruta Exactamente Miller ¿Todo bien Miller? ¿Cómo andas? Bien, bien Estaba Estaba diciendo hace un ratito Que ayer me quedé con ganas Me morí muy rápido Entonces como que Vamos a empezar de vuelta Vamos a hacer un hacha Vamos a picar más carbón ¿Vos Miller? ¿Todo bien? Yo sigo medio Medio enfermo Todavía Justamente ¿Por qué te duelen Las rodillas? Mucho Mucho rezo Rezando Mucho Vamos a agarrar Lo básico Y Vamos a buscar Una aldea Para Para sentarlos Y Y vivir felices Voy a llevar Uno de estos Rezando Para que Randy Crezca en Twitch Muy bien Hay que rezar Por las buenas causas Así puedo renunciar A mi trabajo Vamos a matar A estas Vacas Ovejas Hasta luego Perfecto Tenemos para cama Te falta primaria No entendí Ah Porque me confundí de animal Si Definitivamente Bueno A ver Norte Vamos al norte Porque me gusta ir al norte Para allá De paso Subimos por ahí arriba A ver Que vemos A la distancia No entendí de nada No entendí de nada No entendí de nada Ah Uy Bueno Messi Esto por ahora Me sirve Exceso de caña De esta De bambú Vamos a subir Arriba de todo Y vamos a echar un vistazo Ahí arriba Me parece bastante bien Ah Como su Puedo subir por acá ¿No? Si A ver A ver Puro jungla A ver Como me muero Arreca Si Un ocelota Acá arriba Agua Panela Con mucho limón Para la gripe El remedio De la abuela Tengo ya Mi 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 remedio Acá Pero Como que No me está haciendo efecto Estoy así Como Desde el Sábado Que estoy así Hoy es miércoles Ya varios días Hasta luego Bueno Comida No nos va a faltar Chau 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 Bueno Chau Gente Ya tenemos lugar Chau Chau Mira eso, boludo Echale limón Bueno, mira eso, boludo Es hermoso, encima creo que esto Creo que esto es una entrada a una cueva Tenemos el portal generado Naturalmente en el medio de un lago Y allá al fondo una aldea, o sea Es épico Yo creo que la casita puede ir Ahí arriba Y estamos Creo que encontramos El lugar perfecto Vamos a bajar con cuidado Carbon Echale Echale Me gusta, me gusta mucho Vamos a ver Está resfriado es una verga, boludo Pero bueno Uy, mira esa entrada también Tengo una entrada ahí también, eh Vamos a ver Vamos a ver que es esto Un reloj Una pala con toque de seda Y uno de auxiliar Epico el portal acá en el medio del agua ¿Te imaginas que lo miraba sin querer? Bueno, me metí en el agua y ya está, ¿no? Pero Se me cruzó justo Acá tenemos otra entrada A una Ah no No va a ningún lado eso Con shaders se sube la velocidad No sé si hay shaders Para esta versión Tendría que buscar, ¿no? Uy, armadura Me la llevo Algo salgo Y listo Buscamos unas shaders así rapidísimo Es que no sé cómo se instalan las shaders en el Minecraft Premium Supongo que igual, ¿no? Espérate, ¿dónde está el coso para descargar? Ah, tengo que No, para Es un re quilombo Bueno, para la próxima Instalo los shaders Porque tengo que instalar el Optifine también Y un montón de boludez Épico como Randy No despoja de sus camas a los aldeanos, ¿viste? Humildad Pura humildad de lo mío Voy a guardar cosas por acá Esto me lo llevo, esto me lo llevo Esto lo voy a transformar todo así Esto lo guardo, lo guardo Esto también Y ahora cocino esto Bueno ¿Te conseguiste el Premium? Sí, me lo compré El fin de semana Dije Y ahora tengo skin de un aldeano disfrazado Pasa que es algo que quería hace mucho tiempo Y dije Tengo Tengo que comprarlo Dije ¿Para qué mierda estoy trabajando Si no me doy unos lujitos? Pero bueno, a ver Ahí ya Con los pancitos creo que estamos ¿No hay más así bloques de esto? Parece que no No hay mucho por desgracia Pero Nos arreglamos Salimos Ah bueno, creo que Bueno 61 panes Suficiente Guardo eso por ahí Cuando empiezo a trabajar También me lo compro Bueno Igualmente A ver Los servidores en los que juegue Y todo eso Van a ser No Premium Así juego con ustedes Eso no va a cambiar Porque aparte Los servidores no Premium Suelen ser Mejores La gente es más humilde Te trata mejor Los servidores Premium Son todos barcas A ver ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la mina directo? Me gustaría conseguir un poco de hierro Por acá Por la superficie Y ver si me puedo hacer Por lo menos Una armadura Un escudo O algo Mínimo A ver Para escudo tengo Una armadura estaría bien Espérate Porque Me escuché un esqueleto Ok Tenemos cueva Por acá De cabeza a la mina La otra vez Hice eso Y me Y morimos muy fuerte Pero bueno Ahora me hago un escudo Y nos mandamos Ya fue Espérate Ya para cocinar Dos de Dos de hierro Prefiero gastar Un coso de estos Que ahora mismo El carbón Es súper valioso Mentira Pero Tío Hay que aprovechar Para agarrar Todo el carbón Acá Porque abajo Ya no aparece O casi nada En realidad Me llevo esto Vamos ¿Qué pasó? No me acuerdo Que era ese sonido Ah, me acaban de hostear Hola Lauti Me suena mucho Tu nombre Lauti ¿Vos? ¿Vos? Estabas hace bastante Acá ¿No? O Me suena ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Vos? Estoy teniendo un agujete Empecé a streamear ayer Hostia Nice Pero Vos Vos me Estabas antes ¿No? No sé No sé por qué me suena mucho Tu nombre Puede ser otro Lauti También ¿No? Pero Pero no sé Me suena Me suena ¿Me voy a hacer una espada? Che Se me paró El Qué pelotudo Cerré la ventana Tiene que haber Lofi de fondo ¿Viste? Porque si no Cerré la ventana Cuando busqué Los shaders Espérate Ahí va Uy no Este no Este sí Ahí va Ahora sí Estamos Estamos ready ¿Todo bien Lauti? Con media de 20 Fua Qué streameas A ver si me copio ¿Viste? Porque Me voy a hacer ¿Me hago otro pico de piedra O me doy el pedo? Eh Por las dudas Porque no tengo más hierro Por acá A ver Me llevo esto así Creo que estamos ready Para entrar De cabeza Juego Hostia Pará Juego en un server ¿Server de qué? Survival Ah Pensé que era una cueva De esas Con plantitas Pero no es Tierra abajo Qué raro Tierra con pasto Así bajo En una cueva ¿No? No sé Casi me muero Casi me muero En la vida real También Soy amigo De los modos Entonces me aproximo Muy bien Muy bien Ahí aprovechando el bug Casi me muero De prisión OP Y esas cosas Ah ¿Sabes que nunca jugué De prisión OP? Nunca O sea Yo soy más del survival A mí me gusta jugar ahí Tranqui survival Hacerme mi casita Y listo Poco más No sé ni de qué trata El OP survival Que Digo El OP de prisión ¿Qué es? Tengo entendido Obviamente En una cárcel Pero ¿Cuál es el objetivo? Sentí la caída Y la flema En mi garganta Perdón Estoy hecho mierda Uy Borrudo ¡Ah! ¡Ah! Eh Gente Salgamos de acá Por favor Hasta luego Ahí hierro Hay más hierro Joder ¿Cómo se puede Estar cerca De la muerte? Soy un profesional Soy un doble De riesgo Vamos a probar A ir a esa entrada A ver qué onda A ver qué hay Mi hijo Randy Doble de riesgo Sí, sí A ver si esa entrada Es más espectacular ¡Ay! Nació un bebé Joder Nos sacamos la lotería Gente Para Vamos a hacer algo Eh Voy a cocinar Así Me voy a hacer Un cubo De agua Mira lo que es eso Boludo Es enorme Y encima con mineshaft Oh, sí Eh Uy, no Casi me so Casi quemó La mesa de crafte Pero vamos a hacer así Vamos a agarrar uno Lo ponemos acá Para que caiga Y usarlo de subida Más tarde Y me llevo otro Eh Bueno Ya está Para voy a agarrar más carbón Agarro más carbón Y nos mandamos para abajo Creo que hay pinchitos Por ahí Hay un zombie Y me llevo esto Y me llevo esto Y me llevo esto Miedo Justamente Au Empezamos bien A ver Hagan sus apuestas Cómo me voy a morir Esta vez Ayer fue por un creeper En la mina Au Creo que se fueron Todos los que me rayaron F Pero no pasa nada Yo con Miller No necesito a nadie más Yo veo que otro creeper Con complejo de personajes De Césis Creed O un esqueleto Puede ser Esqueleto ya no creo Porque tengo escudo Y armadura Tipo Es muy difícil Que me bate un esqueleto Un creeper Ya es más posible Lo bueno de la mineshaft Es que voy a encontrar Mucho más mineral Que antes Están más expuestos Ya tengo 20 Podría ir cocinándolos Realmente Debería Vamos a picar Vamos a picar A ver Hay un creeper Ahí al fondo Joder Joder Randy Como te quiero El sentimiento Es mutuo Ya tengo un stack De carbón Miren Buenas tardes Espero que no puedan subir La verdad Porque estoy medio al horno Si no Vamos a cocinar eso Voy a buscar un poco más De hierro Mientras tanto Uy tenemos una spawnera Con eso ya no debería haber Más problemas Ok Ah Ah Quítese Muere 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 Nice Joder Está complicado Si me llega a venenar Un bicho de esos Y Y soy pollo Básicamente Vamos a tirar esto Por acá Me toca esperar En realidad Porque Mandarme así Sin armadura Es medio Suicida Ah Mirá Tenía más hierro Acá No la había visto Creo que ahora tengo Para la armadura Completa Voy a buscar Voy a buscar un poco más Para el Eh ¿Cómo se dice? Para El pico A ver No te quiero No te quiero Joder Bueno Bien Sobrevivimos Un poco de hierro Ahí Lo voy a agarrar Con uno más Creo que ya tengo Para el pico Es un laberinto Esto Voy a dejar un par De bloques a mano Por las dudas Acá tenemos El spawner Un poco más De luz Ok Carbon Luz Eh Otro camino A ver Hola Ah Por acá estaba Por acá mate A la arañita Chiquita Ah es que hay otro Spawner acá Porfa no me Spawnes nada Gracias Hey Eh Una tag No se para que la quiero Pero Esto ya tengo Y estamos Cuanto cobre Inútil Si Mal Sale Sale a hacer La La Torre de la libertad La estatua de la libertad En cobre Ah Estaba re loco El chavo Lo peor es que Vi una imagen De un chavo Que lo hizo Uy Hier Uh mucho hier Eres el richo Que Si Bueno Ahora la pregunta es Donde esta Mi horno Con las cosas Uy El Lofi Lofi Otaku A ver Si no me equivoco Por acá Por acá Por acá No Los Lofi Otaku Acá está Vamos Vamos a cocinar Esto también Me voy a hacer Más antorchas Un par más Creo que está Un par más También Ahí va Me voy a hacer Las botas Los pantalones Las botas Y el casquito Y esto Está más Ful hierro ¿Eh? En serio Tiene Ya eso es En muchos niveles De espacidad Otaku Cidad Arr Ponerse Un ringtone Ahí De De mona china Voy a prender Voy a prender Un poco El aire ¿Se prendió? Si Si Ponerse El ringtone De mona china Es Muy otaku Ahí va Voy a tirar Ya el pico De piedra Ya no lo quiero Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es agarrar Madera De esta Para hacer palos Para no Para no gastar La otra Que casi no tengo Ya Bueno Me quedo Me quedo un número Impar Porque soy Medio Inbecil Ahí está Ahí va Entonces Con esto Voy a hacer Una espada Porque entre Más rápido Matemos A los enemigos Mejor Ya que tengo Tres más Me voy a hacer Otro pico De hierro Esto ya Lo podemos Tirar Acá mismo Y listo Los vamos El croma Ah bueno Esperá Poder mágico Echarrelo Hierro No Para Uy Para Joder Ah es que Ahora está el aire Haciendo vientito Cuando apunte Para arriba El ventilador Lo paro Entonces Si no Para porque Está medio Raro El coso Un momentito Por favor Que se yo Más o menos Ahora por lo que veo Está bien El croma What Cadenas Ahora las manchas Se generan Con cadenas Esto es Esplicidad Total Cadenas Cadenas Troncos De todo Hay que aprovechar El bujo Me lo llevo Es decir No Es decir No No Sí Es decir No 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 ¿Qué onda, boludo, los Creepers? ¡Eh, vuelta a cueva! Media rara, pero... Pero es linda Yo me hago mi caminito con antorchas, así después sé por dónde volver Ok, hay varios buchos por ahí ¡Joder! ¡Diamante! ¡Yes! ¡Dos! ¡Qué, güey, es enorme! ¡Qué, güey! ¡Chao! ¡Joder, soy de pro-plash! ¡Chao! ¡Vamos bien, vamos bien, eh! ¡Bierro! ¿De dónde salió este Creeper? ¿De dónde salió este Creeper? Joder Che ya son como demasiados Concha Anda a atacarlo, dale, dale, bien Una escapada épica ¿Qué carajos es esta cueva, man? Es enorme Salí Salgo Casi digo vampiro, sí Pensé que no se había notado A ver si encuentro más diamantes por acá No, solamente encuentro 20 creepers Tenemos disco Basta ¿Cuál es? El stall No sé, no lo creo No me acuerdo Ah Bueno Uff Che, ahora meterse en una cueva es un suicidio, boludo ¿Qué onda? Diamante Uno Uno Se notan la adrenalina Sí, sí Por acá sigue la mineshaft, boludo Está enorme Vamos a comer Necesito antorchas, parate Un segundito por favor Ahí va ¿Qué más? Ahí va Ahí va No voy a dejar esto así En mi bigote de pubert Yo debería afeitarme también Pero ahora como uso barbijo en el trabajo No se nota Esto lo puedo hacer así Esto lo transformo en palos Más o menos Más o menos No se te nota en cámara No, porque en realidad O sea Me afeito los viernes Y listo Tipo, no crece mucho Y la cámara tampoco es de muy buena calidad Así que Mejor De nuevo el croma Tengo calor No puedo apagar el aire Au ¿Qué altura estamos? Menos 28 Mierda ¿Qué es esta mina, man? Es épico esto, boludo Mirá Joder Joder Hay algo prendiéndose fuego por acá Ah Eso Joder Así no pasa nada A ver La idea es que sea Que no se vea Pero bueno Voy 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 a llevar las antorchas La manzana de oro Puede venir bien En una En una situación De emergencia Lo demás no me interesa Buenas tardes Me gustaría hacerme un hacha De Diamante Para usarla ya de arma Y que quede ahí Eh Diamante Escuché una araña Creo que está arriba Mío Bien Otra manzana Lofi de victoria Por haber encontrado Más diamante Esto que se quema Otro cofre Allá abajo ¿Esto lo agarré yo? Sí ¿Qué altura estoy ahora? Menos 49 Ojo eh Un remix de Eminem Tipo cumbia Épico Pensar que a esta altura Del directo De ayer Estábamos explorando Todavía Y ahora ya tengo Pico de diamante Pero ya sigue El terminador La práctica Es el maestro Literal A ver En esta zona abierta No puede ser Que no haya diamante No 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 Ok Messi Muere 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 Bien Bien Eh diamante Uno solo Qué asco Me voy a hacer Mi hacha Para usarlo De espada Vamos a aprovechar Y vamos a tirar La porquería Realmente Esto ya no lo quiero Porque una vez Que se gaste Este uso El de diamante Y listo Y listo Bastante épico Este lugar Igual Me joder Miller Eres un adicto Vamos por acá Vamos por acá arriba Vamos a ir volviendo Un poco Eh Eh Iván Félix Hola Bienvenido Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir haces acá cuando un rato a minecraft dije y si hago un mundo hardcore y acá estoy encontramos una mina bastante interesante pero creo que ya es hora de ir saliendo tengo mi piquito de diamante que es más voy a aprovechar que mucha lava abajo voy a agarrar un poco de obsidiana y completamos el portal que estaba arriba tengo que ver cómo se hace una granca de hierro en esta versión la voy a hacer si sobrevivo lado ¿otro más? ah bueno, pelen entre ustedes, listo ya, ahora que tengo el hacha de diamante ahí tengo un alto vale ¿sales en minecraft técnico? puede ser si quieres busco y te enseño, después voy a buscar un tutorial de youtube igualmente si pones exclamación discord, tenes mi discord mi grupo de discord y después de último si encontras una buena granja mandas un link por ahí y listo después la hago que era de miler que era de miler me 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 corte me y casi, casi al ahora, no es lo que estaba buscando pero me sirvo igual Diamante Eh, más diamante, eh Espérate Ahí va Bien Tengo cinco Voy a picar un poco Por acá, de obsidiana Voy a iluminar, así no me aparecen Bichos Voy a poner Esto de agua para, por las dudas ¿Hay diamante por acá? No A ver Estaba bastante completo El portal que estaba arriba Pero igual voy a agarrar diez Así después sobran para hacerme la mesa de encantamientos No me acuerdo cuántos necesitaba ¿Cuántos energizantes te estás tomando? ¿Cuántos menos? No me acuerdo Yo lo voy a hacer No me acuerdo No me acuerdo Un poquito más y nos vamos XB 7, 3 más Ojo sale portal Sí, sí, arriba tengo un portal de esos generados naturalmente Así que vamos y lo ponemos ahí 10, listo, vamos Ahora la pregunta, ¿cómo salimos de acá? Me caí Menos mal que no fue la lava Me asusté un poquito ¿Por ahí arriba? No, por acá Por acá Por acá No me suena Claro, el problema es salir de la cueva A ver cómo se cae todo Bien Si encuentro la mineshaft que estaba por acá Ya estaría Creo que era por acá Eh, zanahoria Igual creo que en la aldea teníamos Bueno 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 Hasta luego Hay un acuífero Esta zona no la había visto Siéntate bien Siéntate bien Me acomodo Ahí va Ok Ok, tenemos por acá Tenemos por acá cositas Ahí está la mineshaft Para Cualquier moneda latinoamérica A ver cómo se cae todo Literal Es triste Au No, un mini Un mini zombie Chau ¿Qué haces acá? No Fuera No está bien Fuera 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 No me saltó No me saltó perro Joder Otro imparto ¿Por qué has estado subiendo a una escuela de ajedrez? Porque no tiene las dos torres Viejísimo Pero te doy puntos extras por el esfuerzo Por el intento Estoy medio resfriado No me salто No me salto Este es un remolesto loco No sé dónde estoy porque acá no era donde yo entré Entré Remotamente cerca, todo esto no lo había visto Bueno, 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 nos estamos emocionando mucho me parece Péguense, péguense, muy bien Ni listo No, bueno, choco No veo nada Ayuda No tengo antorchazo A comer Listo Estamos bien Eh, Samuel, hola ¿Qué hace el mudo? No sé, no habla Eh, Randy me hizo acordar que en un acto cívico de una niña estaba con el micrófono y dijo De manera neurónica XD Joder Es que una vez que empezás a usar el XD en persona No hay vuelta atrás Una mudanza, joder, manejás el nivel de chistes que Papyrus Justo ayer Justo ayer estaba jugando al Undertale Bueno Bueno, creo que podemos salir a ver Buenas tardes No voy a llevar esto No voy a llevar esto Tengo un esqueleto acá al lado A ver, tenemos agua acá arriba, podemos ver a dónde nos lleva Ah, diamante Ah, diamante Uh Mmm 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 Hola No veo nada, eh Au Nice Tengo ocho diamantes ya, eh Ojo Si me quieres que te mueras Ya pasó Ayer, eh Ayer, eh Empezamos una partida En hardcore Y me morí Me mató un creeper Me mató un creeper Y 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 me mató un creeper Tengo que me mató un creeper Y listo Ahora si llegamos a sobrevivir Estaría bueno completarse Todos los logros Del Minecraft No Completarse todos los logros En una partida Hardcore Está chistoso Me bajó la presión Debe ser por tantas bebidas Energizantes Dale Miller Vaya nomás Buen provecho No se muera por favor A ver que hay ahí arriba Agua Perfecto A ver si puedo salir por algún lado No parece que haya salido Hei Ei No, igual no me gusta Vamos Che, paro, me voy a morir ¿Te imaginas me morir así? Sería bastante gracioso Como que ya estuvieron los chistes ¿Por dónde era esto? Ah Me perdí Ahí va Por acá Vamos a buscar otra subida Por acá a ver No tengo tanto carbón así que voy a agarrar un poco Bueno Voy a agarrar esto Esto también No encontramos ninguna geoda Yo quería unos cristalitos ¡Fuera! 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 A ver si encontramos por acá un cristalito ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo lápiz azul No agarre Gracias Iván Nos vemos Suerte Casi me muero En la vida real A ver, a ver, a ver Acaba de sonar una bruja What? Sí ¿Qué es una bruja acá abajo? ¿Qué hijo de puta? Au Man, ¿qué carajo hace una bruja acá abajo? No sabía que podían aparecer tan abajo Por las dudas Me encierro Hasta que pase el efecto Listo ¿Desde cuándo aparecen Brujas acá tan abajo? 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 Listo Listo Estamos No me vas a dar ninguna geoda, che Estaría bastante bien poder ver Un poco bajo el agua Sinceramente Vamos a agarrar un poco de lápiz lazuli Vamos a subir Bueno, bien Subimos bastante Coror ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, acá ya empieza a haber tierra Entonces estamos Estamos en la altura 20 Falta todavía Subimos bastante igual Au Bueno, no hay nada Salí, hinchas, pelotas Creo que el esqueleto tiró una flecha y se pegó al mismo A ver Vamos por acá que había más subidas Ahora ¿Qué? ¿Qué me lo llevo? Uy Ya moriste Eh, franquito No, todavía no Llevamos una hora y 20 Y ya tengo cositas de diamante Ya Encontré un re lugar Ahora cuando sí puedo llegar a subir Vivo a la practicarne No sé qué es eso A ver, creo que por acá Eh, eh La luz Joder Bueno, bien Llevamos como 30 minutos ahí bajo tierra Ahora ¿Dónde carajo estamos? Porque yo no saqué las coordenadas de la aldea que encontramos Vamos allá arriba y vamos a ver Allá Allá está Bien Perrito, ¿tengo huesos? Sí Eh, a la primera Vení perrito, vamos Como 50 Sí, ¿no? Más o menos Sí, es verdad Sí Yo tenía mi camita en algún lugar Creo que en esa casa de allí O en la próxima O en esta En esta Bien A ver, a ver, a ver Hora de trabajar Vamos a poner a cocinar esto Y me voy a llevar esto al portal Que estaba Allá Y si, 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 si Señor, si, señor Yo estaba paseando Llegué de aquel lugar Tipo de allá arriba a la montaña Y vi esto así Vi el portal en el medio del agua Y dije No, para Y encima justo después vi la aldea Y dije Listo Tenemos nuestro lugar Se generó esto en el medio del agua Boludo, re épico Voy a sacar esto de acá Falta el Luffy, es verdad Sí, se me paró por Se me paró Medio No A ver Ahora sí Se pausó la música Porque estaba mucho tiempo sin Sin toquetear nada En la página Miee Pará, no tengo pedernal Eh, quédate acá Perrito Se me paró Randy, ¿tú bebes? No 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 mucho O sea Con amigos solamente Cuando me punto así O Pero no Tipo solo No tomo nada Bien Listo Ya está Bien A ver Vamos a entrar a mirar Y nos vamos Perfecto El juego me odia Acá Zapete Uy, casi Acá Au Dale, forro Morite Vamos a apagar todo esto Ok El juego me puso literalmente al lado De Todo lava El portal Vamos a tapar esto Listo Listo Voy a ver que hay por acá Bueno Bueno, parece Bastante Enorme Esto Así que Lo exploramos en otro momento Hay varios huesos por ahí Esqueletos Se muere No, por favor Pero bueno A ver Yo dije que me iba a hacer la casita ahí arriba Así puedo ver la aldea Y el portal Desde ahí Necesito Papel Bueno Estamos, eh Una hora y media Que fue Exactamente Donde me morí ayer Esta vez Full hierro Bien Con diamantitos Todo ya Tenemos para hacer La La mesa De encantamientos Hijo de hermiler No te merece ¡Gracias! 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 Pero bueno Para que una mina Si tengo a Randy Muy bien Dicho Las milas Las minas Son temporales Randy Es forever Correte Noita ¿Te acordás del Noita? Lo tengo todavía ¿Sale un Noita? Voy a necesitar otro cofre Voy a necesitar otro cofre Ah, necesito un libro Sale a eliminar suelo ¿Se acuerdan? Joder Que buenos tiempos Traumas de vender Igual cuando todos Se ponían de acuerdo En ayudarme Era épico Ah, Frankito Hace un ratito Me redió Otra persona más Que nada que ver Con la de ayer Otra vez Con cinco personas Este habló Un ratito más Pero igualmente Se fue Se fue poco después Así que XD No sé para qué estoy cocinando el hierro Porque no necesito nada Otro escudo Quizás me vendría bien Pero estaríamos Para empezar A hacer la casa Realmente A ver Voy a buscar algo Si ¿Los San Diать ¿Los A ver, para Estoy buscando Modelos de casa Más o menos para inspirarme Casas de minecraft fáciles Casas épicas de minecraft buscar Bueno, a ver una Uepa Que se yo, una de acá Si, vamos a improvisar A ver, lo que si Voy a necesitar bastante madera Así que vamos a Vamos allá arriba Vamos a empezar a aplanar un poco También Llevo esto Creo que me voy a hacer dos palas Mejor El arco este lo podemos guardar Vamos a ir preparando un poco La zona allá arriba Vamos a ver Porque ni subía Está allá arriba Vamos a ver cómo está la zona Ya había un par de vaquitas Estaría bueno tener la granjita allá Para el No me sale la palabra ¿Cómo se llama? Su piel Para el cuero Necesitamos cuero ¿Se va a aplanar durante tres horas seguidas? Sí No, vamos a preparar un poquito acá la zona Yo creo que un nivel más abajo y estaríamos Voy Voy a sacar esto No, no, pero se ve épico todo esto Mirá, o sea La montaña allá de lejos Con la entrada Súper épica Ah, que no le mostré a Franquito esa entrada Después voy para allá Tenemos una jungla también por allá El portal ahí en el medio del agua La aldea acá Bastante bien la verdad No me traje la cama Vamos a hacer por acá Un cofrecito Para ir dejando porquería Los palos, ¿no? Voy a ir a buscar la cama Así ya duermo acá Y Y respawneo acá XD Porque Estás como querés Literal, este mundo Me gustó, ¿eh? Voy a buscar ¿Dónde estaba? Esta no era No Esto Sí, esto Voy a dormir Así pasa Justo falta uno Vamos a esperar Me gustó, ¿ahí? Si, esto Me vamos a emplatar por acá Ahí va ¿Qué tal la nueva versión? La verdad es que excelente La generación de mundo Me gusta mucho más Parece un juego totalmente distinto Vamos a guardar toda esta porquería por acá Esto no Esto tampoco Voy a mostrar la entrada de esa cueva Que está excelente Excelente Estupendo Estupendo Espera Vamos Solo que si antes el 50% del gameplay era estar en una cueva Ahora lo es el 80% Básicamente Pero ahora son mucho más espectaculares visualmente Así que no me quejo tampoco Está lleno de huevos acá Yo me lo llevo Mirá lo que es esta entrada Boludo Este agua lo puse yo Pero mirá Con la mineshaft así A plena vista Le erraba y se moría Épico Se empaló con el pinche este Tenemos una granja de pulpos brillantes Pero si Bastante espectacular La mina Medio peligroso esos pinches ahí Porque no sé si Yo caigo en el agua Pero justo hay un pinche ahí abajo ¿Me muero? Debería llevarme un par de vacas Pero bueno Ya las tenemos ahí Están cerquitas Así que no pasa nada Vamos a averiguarlo No Es que tengo Creo que tengo pantano Por allá Y de este lado Tengo una jungla Allá Me voy a hacer antorchas Voy a seguir preparando un poco más la zona por acá Que está faltando a poquito ¿Y qué dices? Seguimos un rato más O lo dejamos para después ¿Tienen ganas de seguir? O vamos O hacemos una pausa Queda en sus manos Queda en sus manos Yo recién llegué Tienes razón Entonces vamos a seguir Entonces vamos a seguir Tres horas más No tenía punto medio Vamos a cambiar esto por tierra Y ya estaría Y ya estaría Me quedo callado Para disfrutar del lofi Tres horas más Estoy visualizando a ver ¿Dónde está el lofi de Alberto? Por ahí anda Estaba, existía Estaba por ahí El de la cuarentena A ver Pasa que es una lista enorme No creo que lo encuentre rápido No, ni idea Sí, 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 sí Bueno, a ver Ahora tengo más tierra Estas ovejas Tienen cara Tienen cara De querer morir Uy No, creo que está ahí Salí Ah, está ahí, está bien A ver ¿Qué tipo de casa Podríamos hacer? ¿Qué tipo de casa podríamos hacer? No sé Espero haberte ayudado Joder Podría aprovechar que tengo mucha piedra Y hacer algo con piedra Y hacer algo con piedra A ver, espérate No hay un librero, ¿no? Por acá Un bibliotecario Joder Pan Pan ¿Me llevo esto? No tiene pinta No tiene pinta de que haya Nada Bien Aso es un timador Opa Opa Ahora no se murió De un hachazo De diamantes Atreví Por favor No me sueltan cuero Por favor Uno de cuero Soltame, por favor Bueno, no me sueltes nada Hay dos golems de hierro Nota mental No pegarle a los aldeanos Pesca Ahora mismo no necesito pescar Tengo bastante comida A dormir Bien A ver La adormización La adormición Lo peor es que no queda mal Con la canción De De Lofi Muy bien Emergencia Último momento Hola Miller ¿Qué tal? No me hice barco En ningún momento Tanto tiempo Miller El chaval Ya estaba Full nederite Viste Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Que tal Qu 이상 Tanto tiempo Que tal Que tal Que tal La adormijía Conde Me faltaría uno de cuero Vamos a buscar uno de cuero Aunque tenga que exterminar a todas las pacas ¿Qué hace? Estas dos las voy a dejar Pero creo que acá había más O tal vez no, así acá hay más Ahí tengo uno de cuero Ahí tengo más cuero Listo Lo hallé un montón Cagaste ¿Por qué no los mato de una? Casi estoy saltando Como que a veces no capta el crítico Tengo 13 de cuero Y después había cuatro vacas seguidas que no me dieron nada Lo que pasa es que ¿Sabes qué más me da cuero? Efectivamente, los caballos Estoy llenabando ahí Con ese no me dio nada Bueno, ya vos te dejo vivo Dale, si solamente maté a toda tu familia ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Dale ¡Ale! Ahí está Creo que en casa tenía silla No me acuerdo si era en esta o en la anterior partida O ayer Estoy gastando el hacha de diamante al pelo Porque lo mato de la misma cantidad de golpes No me acuerdo si era en esta o en la anterior partida Ahora vamos para arriba Tengo una de estas entradas a minas Que están medio así cortadas De tener 2 a tener 25 Eh, a ver Eh, esto así ¿Cómo era esto? Ah, al revés Eh, XD Pero que vas a hacer con ese mucho cuero pingüino Me voy a domesticar aldeanos Muy fuerte además ¡Joder! Eh, no No, gracias Mirá que casualidad Muy bien Muy bien, metete ahí adentro Entre más has cerrado mejor Quedate ahí No Muy bien Ah, dale hijo de puta Pero quédate ahí 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 quédate Muy bien Muy bien Espérate Listo Entonces ahora puedo hacer fiumba No No Fortuna 2 no está nada mal Pero no Aspecto ardiente Tu casa Ahora es mía Decía Era el gobierno de Argentina Empuje uno A ver el mending A ver el reparación Dale A la quinta a partir de que leas este mensaje Joder A ver uno Dos Tres Cuatro O eficiencia cuatro Cinco Casi Seis Largo Wow Dale por favor Dame reparación Gracias Listo Ya estaría Y listo Ahora solamente yo No puedo entrar acá No puedo entrar acá Joder Me preocupa eso Si no quieren pasar acá Está como re cómoda esa casa Es cierto que pescando se puede conseguir un arco bastante interesante Encima está lloviendo El tema es que mis cosas están justo al lado de ellos Es que si sin querer activo el arco es que si sin querer activo el arraín cagué Si no me equivoco mientras no mate al del al de la bandera está todo bien No 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 de ellos. Mientras que no me ataque. Ok, no me sacan todavía. Y son tres solamente. Perfecto, quédate ahí. Vamos a pescar. A ver, la caña OP. Casi. Voy a tomar un poco de frascos. Frascos de estos. Me queda ese nombre, Sissi. Después podemos explorar un poco a ver qué onda. Vamos a ver. Vamos a ver. Le dame una caña con reparación. Y atracción 87. Y suerte de los mares 45. Ahí tenemos a otro señor. Vamos a ver. No hay suerte con la caña. No hay suerte con la caña. No hay suerte con la caña. Acá tengo un océano. Acá al lado. Capaz hay más probabilidad. Me da miedo que me aparezca un bicho de atrás. No hay suerte con la caña. No hay suerte. Ya depende. Eh, un tazón Creo que se pausó el ocio Ah, no, justo estaba terminando Eh, una silla Dame una caña con reparación, dale, no seas malo Gracias por ver el video 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 ¡Joder! Bueno Un poquito mejor es ¡Suscríbete al canal! Oh, wow ¡Gracias! Creo que la música tiene como un ruido parecido y me estoy confundiendo O simplemente soy imbécil Ah, creo que son los delfines que están saliendo del agua Y hacen ruido cuando vuelven a entrar Las dos cosas Es una respuesta válida Es una respuesta válida Y dije, bueno, franquito Joder con los servidores, literal Pero bueno, sirve para encontrar gente Pero bueno, si tenemos varios servidores para jugar, también está bueno porque... Podemos tipo... Podemos ir cambiando, ir rotando y no jugar siempre al mismo Este domingo, sí, este domingo Después te paso por Discord bien todos los datos Y le digo que te invite al grupo del servidor Otra concha más Yo flasheo que ya es fin de semana, boludo Y es miércoles Mañana tengo que ir a laburar ¡Qué paja! Bueno, no hay suerte con las cañas, eh Me tocó una, pero ni siquiera tiene reparación O sea, se está por romper Manca porque vi algo acá Pesca táctica Tengo a Nemo El retorno de Nemo ha llegado Esta vez va a durar conmigo toda la partida, lo juro Adiós Uy, ah mira justo pesqué otro mano Bueno Ya está, ya rompí una caña de pescar No me dio nada, después sigo Hola Espera porque acá había uno Y listo, quedaste solo nomás Ah, me rompió el escudo Me voy a hacer otro escudo Solo un cupcake No me gusta ¿Qué haces? Me dio uno de ir No es que no me gusta el Cuphead pero ya lo reví Me vi 45 speedruns, me vi a Alex el Capo jugarlo Me vi 87 videos Y como siempre lo mismo Tipo no es que cambia En cada gameplay Es como que no Enemigo rompe escudo Randy No importa, hacemos otro Lo que si podemos hacer es tipo parar acá Que creo que ya se fueron todos Y lo seguimos otro día Que me gusta, me gusta como va la cosa Me gusta el mundo en general Este mundo tiene potencial A ver, vos eras el que había cambiado ¿No? Si, listo Este puede saltar dos bloques Si, listo Y listo Ya estaría Más o menos Como se hacía el horno de comida Y el horno de minerales también me gustaría hacer Porque no apareció nada de eso acá en En la aldea Si no me equivoco Esto era así Este es el de comida, ok Bien Voy Vamos a poner Un poquito así Vamos a ir cocinando eso Y el otro era igual así Un horno Y con hierro No, para Así ¿Así? No ¿Cómo era? Ah, piedra cocina de hierro Creo que tenés razón Vamos a cocinar ahí un poco Este no es el cortador de piedra Que esto debería hacerlo también Porque si no me equivoco El aldeano que trabaja de esto Me intercambia arcilla Está lleno de arcilla Por todos lados Y... Joder Salí No tengo el... Ah, porque era piedra cocinada doble Ahí va Eso, eso Sí, sí Justo le di también Ahora sí Ahora sí Necesito tres de esto Necesito tres de esto Y bueno y listo Voy a hacer el... Voy a hacer el... El scooter este de piedra Voy a poner a laburar a uno de los aldeanos allá A ver A ver quién tiene cara de querer laburar de esto A ver Ahí tenemos un granjero Eso deberíamos cuidarlo Vos métete acá Ah bueno, ya tengo uno Esperá Yo Yo Ah Métete, métete ahí Listo Vos Vas a ser mi stone cuteador Bueno Está bien No Como quieras Métete ahí abajo Ahí va Perfecto Nice Y ya estaría En realidad No necesito Tenerse encerrado Voy a buscar arcilla No hay arcilla en ningún lado Ahí hay Acá también ¿Sabes en donde hay un montón de arcilla? En las nuevas cuevas de... Con plantas abajo Ahí hay pero... Un millón de arcilla Se morió ahogado El choc Se morió ahogado ¡Mie! Voy a buscar más Eso es... ¿Eso es arcilla o es grava? Ah, es grava Acá hay, acá hay bastante Y... Ya... Ya agarré todo, ¿no? Si es... Eh, bueno... Bastante bien, la verdad, el comienzo de esta partida ¡Eh! ¿Y este? Este literalmente spawneó acá porque no puede entrar de ninguna forma Bueno, mejor que proteja al aldeano este ¿Sobes de nivel o no? ¿Todo bien, bro? Jeje... 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 Spawneaba ahí re loco el chabón... Tengo ganas de construir cosas grandes Tiene patoica personal literal, eh Tenemos al aldeano con bandera acá En un barquito Eh... A ver... Podría hacer algo, a verlo acá Necesito lava Y un piquito Un pinchito de esos de... De la pina Vamos, vamos a poner en práctica, a ver... Voy a hacer otro... Cubo porque este ya tengo a Nemo ahí Me pareció ver iluminación por allá al fondo Así que puede ser que haya lava ahí Voy a fijarme Y así no me tengo que meter tan profundo en la mina al pedo También lo que tenemos que buscar es uno de esos árboles nuevos de... Azalea... Algo así creo que se llama Que te marca donde es que hay una cueva de... De las nuevas De las... De las que tienen plantitas Si vos cabas hacia abajo donde está ese árbol Abajo sí o sí aparece un... Una cueva de esas nuevas Sí... Sé más que son bastante raros de encontrar esos árboles, pero... Pero se puede... Debería tener mi propio barquito personal en el... Inventario... Queda épico el portal ahí en el medio del agua, boludo Que encima es natural, o sea es... Es genial Rica propaganda Ricos dólares Que nunca llegan Ok... Voy a ganar algo Con permiso necesito esto, gracias Tengo mi propia granjita de huevos natural acá Estaría gracioso poner huevos ahí en el centro Creo que no spawnió ninguno No... Tengo el perro ahí en el portal No... Esperá... Necesito una cosita más que está acá en el cofre Esto solamente lo puedo poner... Ah no Ok... Jejejejejejejej Ésta...tenemos lava infinita Esto se va a ir llenando de lava Y puedo después agarrarla con un cubo La parte quedó re piola acá, tipo natural De ahí Nice Voy a poner un par de antorchas, eso sí Porque creo que acá es para unir a un bichos Me está gustando bastante Todas las ideas que se me están ocurriendo Podríamos ir por allá, que eso todavía no llegué A ver si de casualidad encuentro uno de esos árboles nuevos Le vamos a chusmear un poquito por arriba De paso voy a agarrar madera Realmente podría ir a la jungla Y picar uno de esos árboles enormes Total no es madera para construir Sino madera para craftear Así que no importa el color horrible De la madera de jungla Realmente ahora mismo Tengo abejas al lado de la casa Si yo pico el panal Las ovejas se enojan Porque no me gustaría morir a mano de abejas Realmente Parece que no Ahí hay otro ¿Se enojan? Creo que no Sí Ah Leí el sí Y justo tenía una abeja ahí en la cara Y dije no, por favor Tenía entendido que sí Yo sinceramente no tenía ni idea Che, los pollos ponen más huevos ahora O qué onda Ok Para volver tengo que ir al sur No tengo notadas las coordenadas de la casa Debería Voy a ir Otro panal más, boludo Pero What? Tenía entendido que eran raros de encontrar Ahí hay algo ¿Hay otro portal? Che Eh Bloquecito Guau Guau Ese está casi completo también Le faltan Tres bloques Ahí ya me llevo todo Entonces creo que se enojaban cuando sacabas miel Puede ser Espera Te voy a sacar Fotos de las coordenadas Mirando así hacia la aldea Listo Acá es menos 300 menos 900 O sea es fácil de recordar Ahí van acá porque Ahora sí Hola Voy a necesitar mucho Mucho cuero Así que Todas las vaquitas que vea por acá Libres A casa A ver si ve uno de esos árboles Desde acá arriba Tienen como unas hojas muy claritas Y con flores Los árboles esos que Que digo yo No eres una cagada porque aparece Un solo árbol No es que en una zona Te aparecen varios O sea No me traes una cama ¿No? Qué paja Debería volver Y llevarme una cama Sinceramente No es que en una cama Por eso es necesaria una cama Con permiso Y listo No tengo mucha comida para irme de viaje Voy a ir a buscar la carne que había cocinado Y agarro la camalla ¿Vas a estar mucho más? No sé, ¿por qué? No, posiblemente termine ahora en uno Es más, podríamos dejar la exploración realmente para la próxima Agarro así la camita, la comida Y lo dejo listo así para la próxima Y lo dejo listo así Acá podría estar mi casa Tengo ganas de hacer algún tipo de castillo quizás Castillo simple Allá podría estar la La tienda Con los aldeanos que elija Con el mending Con la arcilla y con todo eso Acá abajo podría estar la granjita de animales Y la granjita de De cultivos Y después, bueno, cosas que se me van a ir ocurriendo Pero más o menos esa sería la idea Bueno Para, voy a Ahí Ahí se ve todo bien Para, para, para Vamos a Ahora Ahí está Bueno, para, así Y esto ya tengo portada para el video Bueno Ahora sí Me retiro Estuvo bastante interesante Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Adiós 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 Adiós